Cuba Información Venezuela, el gobierno bolivariano continúa siendo acosado por todos los frentes. En este caso, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha dado un nuevo paso en la ofensiva contra la revolución bolivariana al anunciar algo que realmente es inaudito. Es una exigencia, un ultimátum al gobierno de Venezuela. Si no se celebran elecciones generales en el país en este mes, en el plazo de 30 días, va a proponer que la Asamblea General de la OEA suspenda a este país, a Venezuela, como miembro de la Organización de Estados Americanos. También hay que decir que tiene que haber dos tercios de los 34 miembros que deben estar a favor de esta medida, de esta iniciativa del secretario general, cosa que yo creo que matemáticamente lo tiene un poco difícil. La respuesta de Venezuela ha sido contundente, es un triste malhechor, que ejerce el abuso del poder, es un cómplice de la oposición golpista en Venezuela, está promoviendo una intervención internacional en nuestro país y está apoyando la guerra económica con la justificación precisamente de todas estas actitudes. Curiosamente, Luis Almagro y la OEA no dijeron nada después del golpe parlamentario en Brasil y después de tantas otras situaciones realmente en contra de las constituciones respectivas en varios países de América Latina. Bueno, vamos a conversar sobre qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y también en qué marco preelectoral se enmarca esta iniciativa de Luis Almagro que diríamos que también podríamos decir que es una iniciativa de la propia oposición venezolana que necesita unas elecciones muy rápido y realmente el gobierno venezolano, como es lógico, necesita más tiempo para arreglar algunos de los problemas económicos creados precisamente por la guerra económica contra el país. Bueno, efectivamente hace unas semanas hablamos también de Luis Almagro en este caso por su intento de injerencia en los asuntos internos de Cuba y esta vez desafortunadamente tenemos que volver a hablar de él. Realmente es bastante triste la posición que parece que está volviendo a tomar la OEA como un ministerio de las colonias de Estados Unidos y como un instrumento utilizado políticamente para desestabilizar aquellos proyectos contrahegemónicos aquellos proyectos que tratan de construir con muchísimas dificultades desde luego una alternativa a la vía capitalista y al modelo institucional liberal burgués como es en el caso de Venezuela con todas obviamente las críticas y las dificultades que se le pueden hacer. Creo que este caso desgraciadamente y desafortunadamente tampoco creo que es algo puntual. Hace pocas semanas veíamos la noticia de cómo Donald Trump recibía a Lilian Tintori que es la esposa de Leopoldo López preso en Venezuela por instigar y por su responsabilidad con la instigación a actos de violencia en Venezuela que causaron decenas de muertes y creo que no sería extraño pensar que como decía antes en las próximas semanas podamos ver algún pronunciamiento del mismo Donald Trump sobre el caso de Venezuela. Creo que en el contexto y en la complejidad de la política exterior de Estados Unidos creo que sería desde su punto de vista una buena forma para desplazar la atención de otros problemas que tiene y focalizarlo en el caso de Venezuela y de alguna manera contribuir a esa desestabilización de una serie de movimientos progresistas que durante la primera década del segundo milenio del año 2000 supusieron unos avances notables y que ahora estamos en un tiempo de cierto reflujo y creo que no sería raro ver algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de acción en la misma línea de este tipo de injerencia que Luis Almagro está haciendo con Venezuela con esta exigencia de celebrar en 30 días elecciones que por supuesto no va a suceder. Se cumplían hace unos días el primer año de una experiencia interesantísima en Venezuela precisamente una experiencia de organización, de distribución de alimentos pero que a la vez tiene una semilla, nunca mejor dicho, en sí misma de organización popular que son los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción llevan 24 meses funcionando por iniciativa del gobierno bolivariano precisamente para atacar el contrabando de alimentos subvencionados y para atacar la guerra económica en general en el campo de la distribución también para ofrecer garantías mínimas, una canasta básica de alimentos subvencionados a familias que no llegan a los tres salarios mínimos. Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción además se sigue subrayando por parte del gobierno de Venezuela que no solamente son un sistema de distribución digamos racionado por así decirlo, sino que en sí mismos es un mecanismo de organización popular en los barrios e incluso en el futuro aunque ya hay algunas experiencias en este campo, también de producción local de esos mismos alimentos que en estos momentos son en su mayoría importados o comprados a fábricas o a unidades productivas de otras partes del país y donde también los Consejos Comunales, la Unión Nacional de Mujeres y el Frente Francisco de Miranda tienen un papel fundamental, ya digo, en esta organización popular. Bueno, pues Lázaro seguro que tiene algo que decirnos sobre la OEA y sobre Luis Almagro y sobre los CLAP también. Bueno, aquí estamos asistiendo a la puesta en escena de toda una estrategia articulada por parte del imperialismo norteamericano para derrotar el proceso revolucionario genuinamente popular bolivariano que tiene lugar en la República Bolivariana Venezuela. Es una estrategia que está diseñada para dinamitar, lo hemos dicho en otros programas, el proceso de integración que tiene lugar los distintos actores que están en proceso de construcción de un modelo nuevo, un modelo alternativo al neoliberalismo, al capitalismo incluso. Y desde luego aquí Venezuela tiene un papel absolutamente fundamental y también hay que decirlo en cuanto a la integración y a la presencia, la importancia del ALBA, por ejemplo, de UNASUR, de la CELAC. Todo eso es algo que el imperialismo norteamericano quiere desarticular, quiere destruir y Venezuela es importante. Y en este escenario aparece, como no, la OEA. La OEA siempre, lo dijo el canciller de la dignidad, Raúl Roa, siempre ha sido, digamos, el brazo ejecutor de las políticas de los Estados Unidos en la región. Ha sido un servil instrumento de los Estados Unidos en cuanto a la política regional. ¿Qué tiene la OEA ahora? Pues bueno, tiene a un presidente, Luis Almagro, que es el gran titiritero, o el gran títere, mejor dicho, el gran títere de esa política. Y a Venezuela se le está atacando, es una guerra económica, es una guerra mediática, es una guerra política y es una guerra también desde el punto de vista de, no solo política, sino también militar. O sea, aquí están en juego también importantes figuras del estamento militar de los Estados Unidos que se están pronunciando. No por gusto se activó la cuarta flota que está dando recorrido constante, amenazante, en la región, una región que, como bien se señaló en la segunda conferencia, se proclamó como zona de paz. Eso se refrendó una vez más en esta reunión del Caribe que hablamos antes. Y tenemos a este individuo, Luis Almagro, que está haciendo justamente lo que le exige que haga la derecha venezolana, la oligarquía venezolana, al servicio a su vez del imperialismo norteamericano, de la CIA, el Departamento de Estado. Todo eso es un conglomerado articulado que busca eso, la derrota de este proceso ilusionante, emancipador que tiene lugar en Venezuela. Y desde luego, la guerra económica, tú dices, el desabastecimiento, el producto del acaparamiento, etcétera, tiene esa finalidad. No le interesan los derechos humanos, como se puede ver. Y ante eso, el gobierno bolivariano ha lanzado esta estrategia, que no solo una estrategia para garantizar los servicios básicos, la alimentación básica a la población, sino una estrategia de organización. Que el pueblo, además, cada vez tiene más conciencia de lo que pasa, se organiza más, se articula más, y es un frente importante, muy fuerte, contra esas pretensiones. Estaban escuchando, por ejemplo, en Telesur, cómo se están, han surgido panaderías para garantizar el pan a la población, incluso panaderías que están particulares, que se han sumado a los clavos. Hay conciencia en el pueblo, y hay conciencia de que hay que enfrentar con la unidad y bien organizado, estas remetidas de la derecha, no solo de la derecha y la oligarquía nacional, sino también internacional. Garantizar esa producción y ese suministro básico, para, y con una finalidad puramente humana, no de comercial, no de lucro. Y yo creo que la estrategia es positiva, también está la otra parte, lo que significa Venezuela para la integración regional, como él decía, no por gusto se, ahora se eligió como presidente de este foro caribeño, y Estados Unidos, lógicamente, seguirá en esos ataques, la injerencia, las conspiraciones, y contra eso hay que luchar, luchar con la unidad, y tiene el apoyo, como bien expresó, la solidaridad de Cuba incuestionable, siempre con el hermano pueblo venezolano, pero también los países del Caribe, que de alguna manera sufren esta remetida a los Estados Unidos. Lo que sucede con Venezuela, también incide de una forma importante en los países del Caribe y en los países de América Latina.